Como entendan que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Fiel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Fiel con piel Y el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Eso ¡Gracias! 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 Fui enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su querido Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que cubro con mi querer Ya no creo más mentiras En el teatro de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Oh, eh Yo te adoraba tanto mujer Oh, eh Gracias por ver el video.